¿Sirve para jugar un Free Fire este Samsung A15 5G? ¿Te va a convenir comprarte este A15 5G para tirar un Marvel? ¿O un Clash of Clans, por ejemplo? ¿O meter un Ping-Pong? Quédate que en este video lo vamos a averiguar juntos Voy a estar corriendo algunos juegos en este Samsung A15 5G Versión de 256 GB de almacenamiento interno y 8 GB de RAM Al final de este video no te pierdas que te voy a dar mi opinión en base a si te va a servir o no te va a servir este Samsung A15 Para comprártelo con ese objetivo de juegos Ya sé que vas a decirme vos que no usas un celular para meterle a los jueguitos Me vas a decir, che, que sé que quiera un celular para jugar, se vaya, se compre una consola, invierte en una PC Bueno, hoy por hoy estamos transitando una etapa en la cual un montón de usuarios buscan un celular No solo para mantenerse comunicado, sino también para exigirle mucho más que una buena señal de red Muchas gracias a GLS Tech Grupo de la Comunidad Que fueron los que me enviaron este Samsung para poderlo analizar a fondo Y te recomiendo que me sigas en Instagram, a mí, Pancho Bazana, si salgo Y a GLS Tech Grupo de la Comunidad Porque este Infinix Hot 40 Pro ustedes lo eligieron y va a ser sorteado en los próximos días a que subo este video que estás viendo vos Suscríbete al canal de GLS Tech Grupo de la Comunidad y estate suscrito a mi canal Que esas van a ser las condiciones básicas para participar de este sorteo Que, bueno, para toda la República Argentina y el envío va a ser a cargo nuestro Así que métele porque está zarpado el sorteito que se viene Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo video que en el canal de ¿Quién les habla? Pancho Bazán, así es, como pudieron ver en esa intro Vamos a probar cómo corren los juegos este procesador que viene incluido en el A15 5G El Dimensity 6100 Plus Arrancamos con el Free Fire Tiempo real, van a ustedes estar viendo cómo inicia Cuánto tarda en cargarse Puede verse afectado alguna sincronización Ahí me está descargando unos pequeños 6 megas de recursos Como en base a la señal que tengo yo de Wi-Fi en mi domicilio La cual es muy buena, pero en este momento estoy ubicado como a unos 10 metros, ponele, del router Mientras tanto aprovecho para comentarte un poco del procesador Este Mediatek Dimensity 6100 Plus De 2.2 GHz de velocidad que ofrece este A15 5G Dicho por mismo Mediatek, o sea por la marca de este procesador Es un procesador económico o para la gama media económica Así lo cataloga, pero hay muchos celulares de gama inferior Considero yo este A15 que te vienen con este procesador Que la principal característica es que ofrece tecnología 5G Y esto ya es propio de mi Wi-Fi probablemente O puede ser también que esté un poco lento la toma de señal del Wi-Fi del celular Así que bueno, lo voy a cortar y salgo unos ratitos Ahora sí, esto es como realmente suceden las cosas Así que ustedes sepan que Chopin siempre trata de ser lo más objetivo posible Voy a bajar un poquito el volumen porque está fuerte Pese a que tiene este celular un solo parlante ubicado acá Que por ahí es medio incómodo porque si jugas y lo tapas con el dedo Automáticamente te vas a quedar sin sonido Así que tenés que encontrarle la vuelta Te acostumbras, te digo, que yo lo estuve ya probando hace un par de semanas A meterle ahí como dejándole un espacio al parlante Para poder tener la mejor experiencia posible El cual también debo reconocer que pese a tener un solo parlante Y no tener ningún aditamento Como por ejemplo Dolby Atmos que nos tiene acostumbrado Motorola Suena bastante bien, te digo No defrauda la calidad y el volumen que ofrece este A15 5G Bueno, ya pueden estar viendo Tengo, aclaro algo muy importante Tengo todos los gráficos al máximo Tengo sombras activadas como pueden ver Tengo los FPS al máximo Tengo la calidad gráfica a tope Así que lo que están viendo es con todos los gráficos disponibles A la mayor calidad posible Obviamente que cuando los seleccione El mismo juego me advertía De que esto iba a por ahí generar Temperatura elevada En el juego Que era posible que esto ocurriera Y por ahí sí, obviamente Si pasas Bueno, ahí arranco Esta parte a veces se suele tildar En todos los juegos En todos los celulares Cuando empezás el free Pero bueno, en este caso no Arranco bastante Bastante prolijo ¿Sí? Y te comentaba Que por ahí sí cuando ya pasas No sé O sea, en este momento no está ni tibio Pero porque recién lo inicio Por ahí sí ya pasas 40 minutos Media hora jugando Y sí vas a notar acá en la parte de las cámaras En este A15 Como calienta lindo, digamos Obviamente lo he esperado Cuando metes un juego Y más si le metes lo gráfico al palo Como estoy yo en este momento ¿No? Así que bueno, ahí pudimos iniciarlo Iniciarlo Hasta ahora no ha presentado Ningún tipo de lag Ninguna Este Que se tildara O se clavara Que a veces Si estuviéramos con algún teléfono De menor gama O menores prestaciones Intuyo yo Que esos 8 GB de RAM Acompañan muy bien Para que el celular Se la banque a juegos O al menos este free Como estamos viendo Ya vamos a adentrar Quédate porque es muy importante Te voy a contar Cómo me fue en el Marvel Con el Marvel Ya te voy a contar Cuando te muestre Una de las luchas Te voy a contar Lo que me pasó La primera vez Que lo inicié Un dato por ahí Para que lo tengas en cuenta Si te vas a comprar Este celular Para correr juegos O sea Si esa va a ser tu prioridad También teniendo en cuenta Que es un celular Muy accesible Para los precios Que estamos manejando Hoy por hoy En Argentina al menos Este es un teléfono Que se mantiene Por los precios bajos Que hay hoy en el mercado De celulares nuevos Está No sé En un promedio En pesos De 300 mil pesos Puedes conseguir unos pesos menos Unos pesos más Pero ese es el promedio En el cual lo vas a encontrar Y no me parece Para nada caro Teniendo en cuenta Que un gama media de Samsung Estamos hablando Del doble de este valor Obviamente Mayores prestaciones Pero no todo el mundo Tiene la posibilidad De acceder A pagar un teléfono Esos valores Por eso también Siempre intento Traerle estos videos Para poderle Dar mi opinión Al final Si conviene Vale la pena o no Va a ser bueno Bonito y barato Bueno Pasamos la experiencia Del Free Fire Vamos al Segundo juego ¿Qué les parece? Hasta ahora Vayan comentándome ustedes Cómo lo ven En esta pantalla 6.5 pulgadas 1080 x 2340 Pixeles que ofrece Este A15 5G Pantalla super AMOLED No nos olvidemos De eso Que no es menos importante Por ahí defraudo Un poco Si vas a Viciar En exteriores Si con el sol Directo Luz O mucha claridad No se ve No se ve tan bien Ahora Lo usas esto En interiores Y nada Díganme usted Cómo lo están viendo Que se aprecia Bien Se aprecia mal Los escucho Los leo Sacamos el Free Fire Vamos al Marvel Y en el Marvel Es donde yo les quería comentar Que la primera vez Que lo inicié Me entró Así como está entrando En este momento El juego Lo más bien Me decía Batalla de superhéroes Conectando Todo bien Ahí entró A mi usuario De juegos De Google Y cuando pasó Esta parte Me pixeleó Esta imagen O sea Es como que Se me tildó Se mostraban Todos cuadraditos Así medio Y tuve que cerrar El juego Y volver a entrar Corté Porque estoy teniendo Un poco lenta La conexión Yo En mi domicilio Entonces para no Hacerlos esperar Obviamente Y que no sea eterno Este video Corté un segundo Para que ustedes Puedan directamente Ver cómo carga el juego Y no Por lo que tengo Un poco lenta Yo mi conexión De internet En mi domicilio Personal Ya voy a hablar Con vos Che Le estaba diciendo Que la primera vez Que lo cargué Este juego Se me Tildó Se me tuve que cerrar El juego Y volver a entrar Después Insisto Solamente lo inicié A este Nada más Como pueden estar viendo Acá incluso Esto es como una especie De tutorial Para aprender a jugarlo Pude tirarlo bien Y se ve Muy bien Este juego Es un juego Que es muy pesado No solamente Con la exigencia gráfica Sino también Con lo que te ocupe En la memoria interna Que eso por ahí Un punto positivo Del juego este Que le estoy mostrando yo Que este celular Que tiene 256 GB De almacenamiento interno O sea Lo cual me parece Sobrado Para bajarle Los juegos que quieras De todos modos Hay que ver A largo plazo Cómo te va a ir Con este celu En el sentido De que cada vez Lo vayas cargando más De apps que usamos A diario Que le metas 30 juegos Bueno Ahí yo no pongo La mano en el fuego De que De que vaya a ser un celu Que se la vaya A terminar bancando En esta primera impresión Primeras semanas de uso Que yo he tenido La verdad que Pueden estar viendo ustedes Que bastante bien Se está defendiendo Pese a lo que les cuento Para que lo tengan en cuenta Eso de que se me tiró La primera vez Bueno Para que ustedes Lo pongan en la balanza Y sepan Elegir su próxima compra En este caso No dejo de aclarar Lo pesado que es este juego Este es un juego Bien exigente Como para ponerlo El límite al teléfono Y ustedes puedan estar Observando Cómo se comporta En esta primera Este Primeras luchas Que estoy teniendo En este Marvel Con mi Spider-Man Vean como Qué tipo Qué bien Qué juego No Hablemos un poco De la batería Que también puede Ser algo relacionado Considero yo A los juegos Porque obviamente Vas a dedicarle Horas al vicio Ahí en la pieza En el trono Del Niova Bueno 5000 miliamperes Que ofrece Este Samsung A15 5G Que me parece Que van a ser Suficientes Como para que puedas Meterle al vicio De hecho Este Dimensity 6100 Plus La particularidad Que tiene Ah, pará Tengo que Qué tengo que hacer Acá Arrastranlo aquí Se me va bien Bloqueado Las opciones Este 6100 Plus Les decía El procesador Una de las particularidades Con respecto al consumo De batería Que tiene Es que Ofrece Viene con inteligencia artificial Aplicada Al uso Lo que en teoría Ofrece Es un rendimiento Óptimo del mismo Por ejemplo Cuando estás Corriéndole un juego Así Obviamente El celular Va a detectar El procesador Va a detectar Que tiene que ir Al máximo De su rendimiento Por ende Va a consumir Un poco más Que si lo estás usando Solamente para Whatsapp Mandar mensaje de texto O llamadas El procesador Con la inteligencia artificial Detecta que Puede Tener una especie De ahorro Energético Y que el celular Te dure más Ese uso De la batería La carga Que en teoría Es de 25W O sea Una carga Rápida Entre comillas Porque ya tenemos Cargas muy superiores En distintos aparatos Obviamente Más costosos Por supuesto Yo no noté Una carga tan rápida Lo probé con un cargador Porque no viene Con cargador Viene solo con cable USB-C A USB-C Este celular Y no me pareció Nada rápida Tardó más Estaba en un 11 10% De batería Y tardó Casi te diría 3 horas En En cargarse Al 80 90% Ni siquiera llegó El 100 Así que es una carga Te diría Como cualquier celular De gama baja Bueno Ya metimos El Marvel Vamos a ir ahora A un Clash of Clans Claro que sí Este es un juego ya Con exigencias Menores Que lo que estamos viendo Que lo que estábamos viendo Por lo menos Hasta recién ¿No? O sea El Free El Marvel Son juegos Pesados Bueno esta es la aldea Que tiene Chopa Mira vamos a ver Como reaccionan Ahí los Este El Sentinela Todos los héroes El Rey Bárbaro Bastante Bueno ustedes Véanlo Díganme Este es un juego Insisto Vamos a hacer un ataque Para probar Como carga Este buscando rivales También depende Insisto con la conexión De internet Que no estoy teniendo En este momento Tan veloz Pero bueno Vamos a ver Buscamos uno más A ver como Como actúa Como reacciona Otra cosa Para tener en cuenta Para que ustedes Tengan en cuenta A la hora de la elección Es la pantalla Que si bien tiene un buen tamaño De 6 pulgadas y media A mi me gusta Que no sea tan Pantalla tan grande Esperen que no puedo hablar Y atacar a la vez Ustedes sepan Que es un celular Primero pesado De casi De 200 gramos Lo cual por ahí Si lo tenés Muchas horas En tu mano Se va a sentir Digamos que no es Un teléfono liviano Como por ejemplo Motorola Está logrando teléfonos Con un buen peso 25-30 gramos Menos Que este Que este ejemplo Por ejemplo De la 15 5G Pero que tiene Les estaba diciendo De la pantalla Mucho borde Y un borde Por ejemplo La selfie acá metida No con un recorte Sino con esta media gota Que ya no vienen más Los celulares así O los más Este Actuales Sino que directamente Le meten la pantalla El recorte en la pantalla Para que lo tengan en cuenta Un detalle Pero que puede Interrumpir mucho Relación a aspecto Pantalla-cuerpo La cantidad de Marco que tiene Este A15 Que fue una de las críticas Que yo le hice En la review Un detalle Puede ser para muchos menor Pero A algunos les puede no gustar A la jugabilidad diaria Que este borde Este tan presente Hay como un marco De un cuadro para la pared Más que para tus manos En un celular Y jugar Vamos al siguiente juego ¿Qué les parece? Ahí pudieron ver esta prueba De Clash of Clans Insisto Un juego que No es tan exigente Ya vimos los más exigentes El Marvel El Free Y vamos a ver algo también Un poco simple Que puede ser un jugadito Como el de Ping Pong Para aquellos que me ven Y no sé Les gusta jugar A un Bueno Como el Clash O juegos Simples A un juego No sé De azar O ese tipo de juegos Que muchos Por ahí lo utilizan Un Candy Crash Se me ocurre Cositas simples Que no necesiten Ver el teléfono Funcionar Al mango Como puede ser Con un Free Fire Ahí está Me está buscando El rival En este caso El Ping Pong Estos son juegos Que a mí me gustan mucho En este caso Uno medio con 3D Igual No deja de ser Un juego Sin tantas exigencias Que en teoría Se debería comportar Y muy bien Se ve un poquito Trabadito Puede ser atribuido Insisto A la señal Que estoy teniendo En internet Que es media débil Pero Se puede jugar Apa Ahí estoy medio Mancus y yo Pero no pasa nada Vamos a seguirle dando Al ping pong Un par de puntitos más A ver este Para donde me saca Tomá Ahí tenés A ver Tomá Pum Puntazo de chopá ¿Vale la pena No vale la pena El Samsung A15 5G Para que te lo compres Exclusiva O como prioridad Para correr juegos? Yo me arriesgo A darte mi opinión De que sí Te va a servir Para jugar a juegos A calidad gráfica media No vas a tener problemas Y ni hablar Si le bajas Algunas sombras Algunos FPS Lo pones más Al mínimo No te interesa Que corra Tan fluido O que se vea Ese personaje Tan en detalle Como puede ser Por ejemplo El del Free Algún Genshin Impact Bueno No vas a tener Problema con esta 15 5G Se defiende Muy bien Para juegos Y obviamente Juegos de menor Exigencia Van a ir Muy bien No vas a tener Problema Ni siquiera A largo plazo Me arriesgo A decirte Obviamente Esto se puede ver Afectado Con el tiempo Yo lo tengo Hace menos de un mes A este celular Y lo he estado Probando Te conté Que el Marvel La primera vez Que lo inicie Se me veía Todo como en cuadrículas Lo tuve que cerrar El juego Y volverlo a iniciar Después no tuve Mayores problemas Pero eso me puede dar Una pauta De que si Acá Al mediano Largo plazo Juegos Pesados Y que requieran Mucho procesador Mucha RAM Y pueda que Tengas algún que otro Este Algún que otro Frenillo Ahí en la jugabilidad Puede que se te cierre Cuando ya lo tengas Más cargado de apps Insisto A juegos pesados Y si le subí Los gráficos Ahora No te importa Tanto eso Lo vas al mínimo Y no tenés Tampoco 30 juegos descargados Lo mantenés Liviano El celular Es un celular Que se la banca Que tiene una aceptable Batería Que está a un precio Muy accesible Para ser Un gama media baja De Samsung Que además de todo eso Este no es un video Al respecto Pero que acompaña Muy bien las cámaras Que ya viene con Android 14 Que bueno Tiene Cositas de Samsung Propias de una marca Muy reconocida A nivel mundial Y que viene haciendo Productos Muy buenos Y garantizados Al menos En el largo plazo Así que le vamos a poner Las 3B para juegos Bueno, bonito Y barato Coméntame vos Que te ha parecido Si lo tenés Tenés algún amigo Que lo tenga Te lo comprarías Este A15 5G Comentame Dejame tu opinión En comentarios Que me sirve a mí Y le sirve también A otros posibles usuarios Que estén en la búsqueda De algún teléfono Barato Y que corra bien Los juegos Te leo Y nos vemos la próxima No te olvides de suscribirte Que eso para mí Es un manón enorme Que me das ¡Chau! ¡Chau!